¡Aquí! ¡Está bien en su homicidio! ¡Está bien en su homicidio! ¡Está bien en su homicidio! La población de Tarapote esta tarde fue sorprendida, ya que dos camiones cisterna al interior de un almacén ardieron en llamas luego de provocarse un incendio, justamente cuando se abastecían de combustible, es decir, de una cisterna a otra. Ambos vehículos quedaron perjudicados al quemarse todos los neumáticos y equipamiento de las unidades. Inmediatamente curiosos llegaron a la zona y se temía lo peor. La policía cerró la vía de evitamiento, varias cuadras alrededor del grifo, con la finalidad de controlar la situación. Lo que se intentaba era prevenir cualquier tipo de explosión, salvaguardando la integridad de los vecinos, a los cuales solegaron a retirarse de la zona de peligro. Bueno, toda esta vía de evitamiento se ha cerrado. La policía ha tenido que cerrar toda esta vía de evitamiento para prevención, porque este incendio se ha iniciado en el interior de un almacén y hay dos cisternas que están ardiendo. Se conoce que estaban realizando lo que es el traslado o la descarga y carga de una cisterna para otra cisterna y en este trabajo se ha iniciado este incendio en el interior de un almacén, la cual está generando un peligro de explosión en este grifo de la avenida, vía de evitamiento y en esta esquina de la Jorge Chávez. La policía ha tenido que cerrar varias cuadras antes el tránsito, como también está dando a conocer con respecto a lo que es el distanciamiento para poder alejarnos un poco ante cualquier peligro que podría generar una explosión aquí en la vía de evitamiento cuadra 18, a altura del óvalo de la Jorge Chávez. Los bomberos llegaron e hicieron denodados esfuerzos para controlar el fuego, el mismo que a esa hora ya consumía a ambas cisternas. El incendio se produjo en la cuadra 18 de la vía de evitamiento, cruce con el girón Jorge Chávez. Luego de algunas horas se pudo controlar la situación. Bueno, un incendio se está generando en un almacén del grifo que se ubica en la Jorge Chávez y vía de evitamiento. ¡Viva! 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 Bueno, en una cisterna, en el interior de un almacén, se ha iniciado un incendio cerca a este grifo de la vía de habitamiento 418 en intersección de la Jorge Chávez y los bomberos han llegado a este lugar para controlar este incendio. ¡Gracias!